¿No? Ahí. Sí, en tu partido entre cruceños siempre son de mucha intensidad, creo que son de altos roces, pero bueno, lastimosamente el empate para Blumi no lo beneficia mucho. ¿Está en tu futuro? ¿Qué parías? No, tengo contrato en Chile todavía. Viene un par de días de paseo, así que el día martes estoy ahí. ¿Las cosas están saliendo como esperaba o te está costando adaptar? No, la verdad que creo que va como estaba planificado. Estuve un año sin jugar prácticamente y llegar a un club tan grande como la USA, ya que me iba a costar un poco, pero creo que a poco me voy a sentir lo mejor. Las exigencias son distintas, un juego competitivo, ¿no? Sí, la verdad que es otro fútbol, otra dinámica, pero bueno, creo que como te digo, día a día, partido a partido, me voy sintiendo mejor. ¿La confianza físicamente cómo está? Muy bien, la verdad que me siento muy bien. ¿El técnico, la confianza también es importante, no? Sí, sí, bueno, creo que tener el apoyo tanto de él, de todo el equipo, del cuerpo técnico, me ha ayudado en estos partidos para sentirme mejor. Sí, la verdad que es extraño, entré a saludarlo a todos y la verdad que es extraño, me alegra por cómo está el club. Así que...